Manos cariñosas Blancas azucenas, lirios del amor Fueron esas manos de mi Redentor Manos que a lo ciego dieron la visión Con las cuartos suelo de su gran perdón Manos que supieron calmar el dolor Oh manos divinas de mi Redentor Que multiplicaron los peces y el pan Manos milagrosas que la vida dan Manos que sufrieron el clavo y la cruz Manos redentoras de mi buen Jesús De esas manos bellas yo confiada estoy Ellas van guiando pues al cielo voy Oh Jesús tus manos yo la vi en visión Y vertí mi llanto con el corazón Vi sus dos heridas y la sangre vi Que tu derramaste por salvarme a mi Manos que supieron calmar el dolor Oh manos divinas de mi Redentor Que multiplicaron los peces y el pan Manos milagrosas que la vida dan Oh Jesús tus manos Oh Jesús tus manos yo la vi en visión Y vertí mi llanto con el corazón Vi sus dos heridas y la sangre vi Que tu derramaste por salvarme a mi Manos cariñosas Manos cariñosas Manos de Jesús Manos que llevaron la pesada cruz Manos que sufrieron Solo hacer bien Gloria a estas manos Aleluya ven Manos que sufrieron Solo hacer bien Gloria a estas manos Aleluya ven Manos que a los ciegos Dieron la visión Con el real consuelo De su gran perdón Oh Jesús tus manos Yo la vi en visión Y vertí mi llanto con el corazón Vi sus dos heridas Y la sangre vi Que tu derramaste por salvarme a mi